Vayan ready, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable en el último lugar, picando mal, Grey Knight y toma la punta por fuera, I'm ready, saca un cuerpo de ventaja, Kadir viene en el segundo lugar, en el tercer puesto por dentro Tuto Bene, en seguida Grey Knight que apura en el último lugar, punto aparte, falta 1200 para la meta, I'm ready adelante, lo persigue Kadir a cuerpo y medio en el tercer lugar, Grey Knight a 10 largos, luego está Tuto Bene por dentro en el último lugar, punto aparte a más de 20 cuerpos los punteros. Faltan para la meta 950, I'm ready y Kadir pelean la delantera, domina Kadir por dentro, a medio cuerpo, I'm ready en el tercer lugar Grey Knight a 12 largos, en seguida Tuto Bene en el último puesto, punto aparte, van a tomar los últimos 750 de carrera, Kadir adelante con dos cuerpos de ventaja, I'm ready en el segundo lugar, tercero Grey Knight, en seguida Tuto Bene a más de 18 cuerpos en el último lugar, punto aparte, faltan 550 para la meta, Kadir amplía ventajas, cuatro cuerpos, cinco cuerpos, I'm ready en el segundo lugar, tercero avanzando Tuto Bene, en seguida punto aparte que ya viene movido, van a girar la última curva, Kadir adelante, seis cuerpos de ventaja, Tuto Bene en el segundo lugar, tercero por dentro, punto aparte, faltan 250, Kadir adelante, acortando Tuto Bene por fuera, faltan 200, Kadir por fuera, Tuto Bene en el tercer lugar, punto aparte, faltan para la meta 150, ya pasó Tuto Bene, dos cuerpos de ventaja, Kadir en el segundo lugar, Tuto Bene adelante con cuatro cuerpos de ventaja, Tuto Bene, primero, el segundo lugar, el segundo lugar para punto aparte, luego Kadir, Grey Knight, I'm ready, y así llegaron.